¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una run No sé con qué, con algún personaje estándar Porque ya los últimos episodios Creo que lo hemos hecho Con estos, The Shade me ha gustado muchísimo Me encantaría repetir con él, me gustaría mucho Repetir con The Shade La sirviente, también deberíamos darle algún try El maldito, también hay que avanzar También los bosses Bueno, espera un momento, ya que hicimos una run Con... ¿Dónde están? Ya que hicimos una run con Slime Hacemos una run con Guardian El Guardian está muy roto, eh Me parece también uno de los mejores O hacemos una run convencional Intentamos una run convencional, si sale mal volvemos a uno de... De esos, ¿no? Why not, venga Hacemos una run con la Vigilante Ya tenemos abandonadilla ahí en Ascensión 11 Hablar Combates a uno de vida Pego máximo más siete A ver, lo... Lo bueno aquí sería combates a uno de vida Porque tenemos... Hostias Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco eventos consecutivos A ver, por la izquierda no... Desaprovechado Por la derecha es aprovechado Por el centro es aprovechado Tendríamos que ir por los eventos Y atravesar estos élites de aquí Sí, vamos a ir por ahí Total, la vida máxima es un poco... Me... Vamos a ir un poquito con calma ¿Vale? Para sacar... A ver si podemos llegar a la... A la vaca, iba a decir A la ballena, loco Como agua Si estamos en calma ganamos cinco de bloqueo No está nada mal esta carta Siete de bloqueo si estás en calma Muy buena Ganas tres de bloqueo Si estás en cólera Ganas nueve... Adicional... Ah, perdón Ganas tres si estás en cólera Nueve Genial, eres tontísimo Ganas tres de bloqueo Nueve si estás en cólera No leo Digo, voy a hacer las cosas con calma Leo la carta mal tres veces Soy imbécil Retener Entras en guardia Uh, guardia lo probamos en un episodio anterior Me parece Y no salió muy bien Como agua es un buen bufo Además es un... Es un... Es una carta rara Si estamos en calma Podemos aprovecharla bastante Ahora, ¿cuánto tiempo voy a permanecer en calma? Pam, pam El pantógrafo a cambio de llevarnos la maldición De la descomposición ¿Qué es lo que hacía la descomposición? Perdíamos vida Creo que al final de mi turno Perdía dos de daño Si no me equivoco No lo leo bien Está muy pequeñito Carnet socio ¿Sabéis lo bueno que es el carnet socio? Nada más empezar la run Pero bueno Bastante putadilla El Damrus muy bueno Cuatro de bloqueo El cambiar de postura Esto también está genial Porque si cambiamos de postura a calma Ganamos cuatro Más los... Los cinco de la calma Vale, son nueve Servicio de remo de cartas por dos No temer a nada Coste dos Ocho de daño Si enemigo va a atacar Entras en calma Refunde dos Refunde dos no está nada mal, ¿eh? Es prácticamente una carta gratis Y si enemigo va a atacar Entramos en calma Por lo cual se sinergiza muy bien con esto Me la voy a llevar Fíjate lo que te digo Me la voy a llevar Además tiene refund Lo cual es una carta gratis prácticamente Eliminar, transformar, mejorar Creo que deberíamos mejorar, ¿verdad? Uy, ¿por qué no puedo pelear con los tres Al mismo tiempo? Qué raro Eliminar, transformar, mejorar Mejoramos... Podríamos mejorar esta Serían tres más de daño Podríamos mejorar como agua O podríamos mejorar erupción Para bajar el coste Voy a mejorar erupción, ¿vale? Para bajar el coste Y poder jugar tanto erupción Como calma en el mismo turno Eso es muy bien El ídolo Perdemos 5 de vida máxima No tengo ningún problema Ídolo dorado está bastante guay Sueltan más oro Podemos transformarlo más adelante En el ídolo ensangrentado Que nos cura cuando ganamos oro Obtener la reliquia del slime Empiezas cada combate Con dos viscosos Cada seis ataques recibidos Que no sean de coste cero O de daño cero, perdón Absorvemos el ataque Absorvemos el ataque Absorver significa que reduce El daño recibido en cero Bueno, cero me imagino Que será la cantidad absorbida Y reduce la fuerza Del atacante en uno Esto está muy OP, ¿no? Probamos esta máscara Nunca nos la hemos llevado, ¿eh? Perderemos 11 de vida Y perderemos 19 de oro Pero me parece muy buena Vale, ¿esto qué significa? Empezamos el combate Con dos viscosos Los viscosos son una putada Porque son dos cartas De estado Que tenemos que gastar, ¿vale? O sea, gastarla Para que desaparezca Nuestro mazo En el combate Pero cada seis ataques Que no sea de cero ¿Vale? Que no nos hagan cero Lo absorbemos Y luego bloqueamos O reducimos ese daño Y reducimos su vida En esa cantidad también Perdón, su vida Reducimos su fuerza en uno Y reducimos el daño En esa cantidad Puede estar bien, ¿no? Vamos a forjar Vigilancia, ¿no? Como agua Voy a aprovechar como agua Voy a mejorar esta Que es gratis 11 años gratis Bueno, yo le digo gratis Por decirlo de alguna forma Élite, hoguera Vale, sería hoguera Enemigo Vale, perdemos los bufos ahí Aquí sería élite Vale, vale, perfecto Esos son los viscosos Bueno, ya los conocéis ¿Vale? Los viscosos son los bufos Los de bufos Que te mete el slime Acelerador Acelerómetro, perdón Hacerle right click Durante el combate Para activarlo, ¿vale? Solo se puede usar Una vez por combate Reduce los de bufos Que tengamos En uno E incrementa los de bufos Del enemigo en uno Bueno, no está mal Ganamos 12 de día temporal Y añadimos una carta Mira, otra temeranada Fajalático Haz 8 de daño Si la última carta Jugaste combate Fue un ataque Aplicas un débil Ponga una carta A tu pila de descarte En tu mano Y retenla Entras en calma Finaliza tu turno Ponemos una carta A la pila de descarte En la mano Y la retenemos Retenemos significa Que la mantienes Durante un turno a otro Bueno, yo os explico Estas cosas Que ya sabréis Pero podríamos utilizar Por ejemplo esta Recuperarla Y volverla a usar ¿No? Se me ocurre Mejorada que hace Dos cartas Creo que sin embargo Voy a mejorarme Los bloqueos Bueno, voy a mejorarme La vigilancia ¿Qué es mejor? Enemigo, enemigo, enemigo O enemigo, élite, enemigo Creo que prefiero el élite ¿Qué es esto? Geyser embotellado Cuando recoges Escoge una carta Cada vez que barajes Tu deck Esa carta Se colocará en el top Cada vez que barajemos El deck Se colocará en el top ¿Y qué carta querríamos Tener siempre en el top? Pregunto La vigilancia Puede ser La vigilancia Why not ¿No? Ráfaga de golpes Cuando cambiamos de postura Pues puñetazo Retener Entrar en calma Agotar Esto no está nada mal La tranquility Pero tenemos Bastantes cartas De calma Una, dos, tres Y cuatro Bueno, esta no es de calma Dos de daño Adivinar dos Robo una carta Desafiar al destino Me parece muy buena carta Tío Me la voy a llevar De hecho Vale Vigilancia Y como agua Quizá De hecho podría tirar milagro O lo guardo para el siguiente Es una habilidad Es una habilidad Dejo la gastadora ¿Valdirá la pera tirar erupción? Erupción y golpe El siguiente turno Podríamos tener defensa Si esto Y que nos mete un castañazo Bastante importante Dieciséis ¿Cómo? ¿Cómo que dieciséis? Vale Entonces Puñetazo Nos devuelve el maná Desafiar al destiny Vamos a descartarla Y Debería tirar esto Para no Para no Comerme Dieciséis Bueno, ganó cinco De bloqueo Me comería once Creo que es asumible ¿No? Vale Vale, vulnerable Y ahora me empieza a pegar bastante El cabrón Erupción Con desafiar al destino A ver si tengo suerte Siguiente turno Veinticuatro ¿Cuánta fuerza gana? Dos Vale Vale, bien Cuando añadamos una carta De ataque Estará mejorada Si la última carta Jugaste combate Fue una habilidad Aplicazos vulnerables Robas dos cartas Salto de postura Haz diez daños Por cada enemigo En combate Esta carta Es bastante buena El pleno Es muy buena Carta de ataque Contra enemigos Solos No tanto Aunque bueno Está mejorada Buena Poción de poder Mucho mejor que explosiva Vida temporal No está nada mal ¿Eh? Mmm Me maestra la realidad Cuando se crea una carta Durante el combate Estará mejorada No tenemos nada Que crea cartas ¿Verdad? Se daño dos veces Mangas voladoras Ganar tres De bloqueo Adivinar tres A maestrar la realidad La poción de poder Me llama Pero ¿Qué voz es? Por cierto El slime El slime puede venir bien Las pociones explosivas Así que no me voy a llevar el poder Eh Hacemos hoguera Enemigo Hoguera Si no Porque este elite Puede ser un poco risky ¿Qué elite puede ser este? Ya hemos matado Ah van Los obeliscos Nah Voy a ir aquí Vamos a forjar esto Adivinamos más Hacemos más daño Igual me tuve que haber curado ¿No? Se buffan Vale Se buffa uno de ellos Por lo cual puedo hacer esto Bien repartido, ¿no? Ráfaga de golpes Ráfaga de golpes está muy bien Aquí habrá que curarse Porque ya estamos ya tocadetes, ¿eh? Tenemos bastantes cartas mejoradas de ataque Ahora hay que mejorarlos a defender Como sea, ¿vale? Ráfaga de hostias Vigilancia, ráfaga de hostias Golpe Se rompe ya, ¿no? Tuve que haber calculado un poquito mejor el daño, ¿vale? No pasa nada Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí De hecho, voy a tirar esto también O espero que se rompan No, voy a tirarlo ya Esto y esto Tum, 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 tum Pom, 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 pom Vale, vigilancia Los viscosos se descartan, maravilloso Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Entonces Nos va a pegar de 18 ¿Vale? De 10 Ahora absorbemos el siguiente Hemos absorbido el daño de este Hemos absorbido el daño de este, ¿no? O hemos absorbido este No me ha quedado muy claro Creo que hemos absorbido este Y le hemos reducido el daño a este En batallas prolongadas Esto puede rentar bastante En batallas prolongadas Puede estar bastante guay Vale, esa expiradora está súper bien En un mazo con mucha energía Como no sabemos Si vamos a tener mucha energía Living trait Al final de tu turno Haces 3 de daño Un enemigo al azar Por cada carta retenida Resplandor, 16 de daño Y ese daño adicional Igual el mantra ha ganado este combate Buah, el resplandor es genial En un mazo de mantra Pero no tenemos nada de mantra, tío No sé qué llevarme No sé qué llevarme Conjurar cuchilla Conjurar cuchilla está bastante bien Es mucho daño Pero es que daño ya Daño tengo bastante realmente El resplandor no tengo ninguna carta de Cartas de retener No tengo nada que se retenga No voy a llevar nada Wanted Ah, vale Por cada 100 de oro Por debajo de 500 El enemigo aparece con un bufo Ganamos 100 al recogerlo Reemplazas agua pura Al principio de combate Ganas 3 milagros a tu mano No está mal Y pierdes una... ¿Cómo? Pierdes una energía al tu turno Vale, cuando recoges Ganas... ¿Cómo? Escoge 2 reliquias de voces Ah, de energía Y escoges 2 de no energía Ah, y esto es... Esto es muy YOLO, ¿no? Es que me da 4 reliquias Reliquias 4 Electoplasma No se puede ganar oro Robar una carta Incrementa su coste en 1 Ese turno, ¿no? Al principio del combate Ya es una maldición No sé cuánto Hostias La llave maldita es una puta... Tengo que coger algo sí o sí, ¿vale? Me tengo que llevar la llave maldita Que creo que es lo peor de todo esto El shoker Ay, chavales Esto es un poco putada, ¿no? A ver, ¿qué es lo menos difícil? O sea, ¿qué es lo menos malo de todo esto? Esto no, ¿vale? Lo de menos información del mapa no me gusta No tener pociones Tampoco me gusta mucho Creo que el shoker Es lo menos malo de todo Y mira que el shoker no me gusta, ¿eh? No me gusta el shoker Ya hemos visto que el shoker jode más de lo que ayuda Pero... Es lo menos malo de todo esto, ¿eh? Kitsuki Remueve 5 cartas de tu deck Escoge 2 maldiciones para obtener Intentar remover una maldición Lo que hará es transformarla ¡Joo! ¡Ay, Dios mío! Transforma 3 cartas, luego mejoralas Transforma todos los golpes y defiendes No quiero transformar todos los golpes y defiendes Sí que puedo transformar cosas Pero no Remover 5 cartas, ¿ah? Me quitaría los 4 golpes Pero me va a meter 2 maldiciones No quiero 2 maldiciones ni de coña, tío Bueno, las maldiciones las escojo yo, pero... Entre las maldiciones y los viscosos Nah, me llevo el astrolabio Y voy a transformarme en los golpes Me ha dado a dorar Me cachis en la marsaladita Qué bien me habría venido la carta de ataque antes Que mejoraba con el mantra, tío Porque a dorar me da 5 de mantra, tío 5 Y lo otro ganaba daño cuanto más mantra tenías Me tuve que haber arriesgado Me ha dado otro pleno, lo cual es maravilloso Y me ha dado cuestión de suerte, que es muy buena carta Vale Ojito de Zneko Jabula vacía A ver El ojo de Zneko Tenemos Dos cartas de coste alto, ¿vale? Porque no temer a nada, no la cuento Bueno, la cuento Cuando la gastemos Cuando gastemos el refund Ya costará 2 siempre Pero vigilancia de dorar Bajarle el coste a 0 A ver, tenemos shocker Por lo cual tampoco podemos jugar más de 6 cartas Quizá el ojo de Zneko es lo más irrelevante, ¿no? Me puede llevar jaula vacía Y quitarme un golpe Y... Yo insisto en que jaula vacía debería quitarte 3 cartas No 2 Me parece muy poco Y esto que hacía Perdías 1 de energía y robas 2 cartas al principio de tu turno Cada combate Empiezas cada combate con 4 destreza Y si juegas 6 cartas en un mismo turno Ganas 1 de energía al principio del siguiente Cuando lo recoge Remueve 3 cartas de tu deck Y pierde el 25% de la vida máxima Esto suena un poco putada, ¿no? Perder el 25% de mi vida máxima es muchísimo, ¿eh? Son como 15 Que va, que va, que va, que va A ver, robar 2 cartas adicionales cada turno me parece la hostia Lo que pasa es que estás confundido Y con el shocker A ver, puedo hacer combo con shocker Porque puede aumentarme el coste de las cartas Pero al tener ya 5 de energía por turno Ah, no, 4 Tengo 4, ¿vale? Porque tengo el grabback Tengo 4 de energía por turno Y con shocker Bueno, no sé, gente Nos arriesgamos Es que tengo ráfaga de golpe Es que podría... No, 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 no Paso No me quiero arriesgar Voy a quitarme el golpe Y voy a quitarme... Estoy por quitarme esto, ¿eh? Ya tengo mucho daño Esto no me vale nada Aunque, bueno, es un ataque gratis ¿Meditar? Ay, meditar no es mala ¿Desafiar el destino? No, desafiar el destino mola ¿Un defender? Venga ¡Eh! ¿Qué voz es ese? ¿Ese es el capitán? ¿Y cuál es el capitán? El capitán no es muy difícil, ¿eh? Vale, por favor No cuestionéis mis decisiones Por favor Dan de consejos Pero no me hagáis sentir mal Eres malísimo ¿Cómo se te ocurre haber hecho eso? Pelotudo de mierda Podemos hacer aquí esto Y esto Esto es lo primero de todo Adivinar dos Vale, buena Me quito ya esto y esto No, el de erupción me lo voy a llevar Ah, pero no puedo usarla ahora No Si la uso, pierdo la calma Nah, me la quedo, me la quedo Por cierto Tengo que mejorarlo de ganar la... Ganar más... Armadura, coño Si estoy en calma No sé hablar A ver, esto Esto Voy a llevarme... Esto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¡Crescendo! Retener Entrar en cólera Agotar A ver Esta carta es mucho mejor que esta Crescendo es mucho mejor que erupción Porque cuesta cero Básicamente Los nueve años de erupción No valen la pena Además, esto se retiene El problema Se agota Bueno, me va a llevar nada Fíjate Pociones ¿Gastamos algo de oro? Bueno, no Es que viene a la tienda ahora Y me gustan las dos que tengo Así que paso Esta la descartamos No puedo ver mi mazo el siguiente turno Vale, defendemos Todo No le he bajado No le he bajado la fuerza por el S Entonces El sexto ataque Que es el que me ha hecho Que era de once Lo absorbí entero Y le bajé uno de fuerza Pero como tiene esto ¿Le puedo matar? Nueve Creo que no le he llegado a matar ¿No? A ver No, no le mato Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ahora adivinar Ganas tres de bloqueo A ver No está mal Adivinar Porque tenemos Cuestión de suerte Y tenemos desafiar el destino Me voy a llevar el Nirvana Waffle Fresa Cofre diminuto Evento 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 Tenemos eventos por el camino O sea, cofre diminuto Es una buena opción No me puedo llevar Estas dos juntos Pero me puedo llevar Estos dos Por ejemplo Ah, no No puedo tampoco Me podría llevar Cofre A ver Podría quitarme Por ejemplo Me podría quitar algo Llevarme el cofre Desafiar al destino Que aprovechamos el El adivinar Para ganar bloqueo El waffle Me da igual El waffle Lo pensé por curarme Pero El cofre me lo va a llevar ¿Vale? El cofre diminuto Si me lo llevo Desafiar al destino Podría ser una buena carta ¿Verdad? Tenemos en el mazo 16 Si me tengo Desafiar al destino Es una buena opción Desafiar al destino Ganamos bloqueo Con esto Y con esto ¿Vale? Estoy por quitarme el meditar Pero el meditar No es malo Tío La erupción Quizá la erupción Sobreteniendo Adorar Pero la erupción Puede salvarme Algún turno Y además Con el cambio de postura Aprovechamos la ráfaga Es que realmente Todo lo que tengo Es bueno Menos los defender Que están ahí Sin mejorar Voy a llevar esto Ahora Nos quitamos algo Me llevo una reliquia Me llevo una reliquia ¿Qué era? Uh, piedra suave Uno más de bloqueo Pues ni tan mal Ah, maldición ¿Qué es eso? Voices Injugable, Eteria Empiezas dos Ah Empiezas con dos copias De esto En tu pila de descarte Bueno Al menos es Eteria ¿Vale? Vale, ya de Zafiro Voy por aquí Voy a descansar Voy a evitar elites Por ahora Cinco fantasmales Cambio a 34 Demasiado, tío Demasiada vida máxima Eso, eh Y aquí vamos a forjar El Nirvana O... Como agua Como agua Estoy sacándole más provecho Como agua, eh Joder Otra bestia Otra maldición Vamos por aquí Doble elite O hacemos full eventos Full eventos puede estar bien Voy con el cofre diminuto Ah, no Es que ganamos un tesoro Tenemos Ah, tenemos la llave Maldita No lo pensé No lo pensaste, güey Bueno Una pantalla de recompensas Una carta adicional Nos ponemos fuerza El primer turno Nos llevamos el Jax Vale Creo que le podemos sacar provecho Al Jax ¿Vale? Ufff Que primer buen turno Este turno es bueno, eh El problema Que puedo comer mucho daño Con la erupción Muchísimo Tenemos 12 aquí Vamos a hacer un pleno Aquí de 30 y pico Con erupción Podría guanchotear a alguien Pero claro Si me tiro la erupción Es una putada Si mato a este Serían 21 Serían 42 De daño Que es demasiado Y sin eso Serían 27 30 y pico Esto Tengo que tomármelo 100% Creo que no voy a No voy a hacer esto Lo haré así 22 Me defiendo de 22 Mucho mejor así Yo creo, eh Mira, muerto además Nirvana ¿Qué nos podemos poner en la mano? Puedo ver el mazo, tío De verdad Es que estoy por la erupción O el pleno Pleno tengo otro Me voy a llevar la erupción Vale, puedo hacer erupción En este tonto Ráfaga ¿Cuántas puedo quitar? ¿Una sola? Ah, puedo quitarlo todo Bien, daño Gracias Esto primero Para maximizar el daño Y entramos en En calma otra vez Vale Esto por aquí Y esto por aquí La pantona Ganamos dos cibres Esto es que robamos oro Con nuestros primeros ataques ¿Vale? Entra en la postura de divinidad Postrarse Ganaste tres de bloqueo Por cada carta en tu mano Si tuviera retener Sería muy buena, tío Pero no lo tiene Pero bueno Con esta carta Es que tengo demasiadas cartas Ya, ¿no? Aunque es una muy buena Carta de bloqueo No tengo muchas A curarse Ah, el de las puñaladas El de las puñaladas Bueno Vale, ¿cómo hacemos esto? Primero Vamos a buscar Estaba buscando Enfurecero Como se llame Vamos a llevarnos Una herida Asqueroso Uf Qué mal turno Qué mal turno No me viene Sí, pero es que ya no me vale esto Esto entra en divinidad Erupción y pleno No vale la pena Son 20 de daño Apenas No vale mucho Como agua Como agua Me da más defensa que esto Pero podría ser esto Vale Sí, por 4, 24 Puedo hacer erupción Vigilancia Viscoso Sí, por 5, 30 Joder, chaval Todo defendido Pero Me está costando La vida Bajarme a este pavo 30, 30 Bien Wow Tag back Las tiendas tienen ahora Tres tipos de tags Vale Puño vacío Prefiero que me da defensa Consagrar no es mala Para nada, eh Consagrar es buena carta Es bastante buena, ¿verdad? No voy a ir a nada No, no voy a ir a nada Otra maldición Aníbal camalea Con tus pociones Razos más potentes Y ahora puedes Vale Puedes crear pociones Postura Ahora puedes crear pociones En las zonas de descanso Brio Aquí va a tocar descansar Supongo, ¿no? El capitán Ey ¿Qué pasa, loquete? Me encanta la música De este combate Me encanta la postura De este combate ¿Puedo matarle? ¿Qué pasa si le mato ahora? Momento Eh, ¿qué cagada acabo de cometer? Acabo de cometer Una cagada Increíble Momento, 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 momento Vale, espérate Podemos hacer ¿Ya? Ah, vale Bueno, puedo volverle a matar ¿No? ¿Le puedo volverle a matar? ¿O va a resucitar? Bueno, si me vienen cartas Ataque, mejor, ¿no? Me gustaría probar A ver O vuelve a resucitar Tiene pinta que vuelve a resucitar, ¿verdad? Ah, vale Resucita constantemente Nada, déjalo Vamos a hacer el combate bien Yo dije, igual si le matas Antes de que saque al pescado ¿Sabes? Yo dije, no sé Igual puedes matarle antes Pero no No vale la pena 6 por 4 4 por 4, 16 6 por 4 Vale, vamos a hacer esto Mira, no me ha hecho falta la divinidad Ah, el shocker Bueno, no importa Debilitado ¿Qué era el droning? Ah, el principio de tu turno Vale Escudo espiritual Tiene que haber jugado esto primero Lo he jugado bastante mal Lo he jugado mal eso Vale Vale, no me esfuerza menos Esto seguro Esto por aquí Esto lo descartamos Un escudo espiritual Hay que reducir el droning, ¿eh? El droning te va matando El ahogamiento Vamos a quitar No, no me apetece quitarme nada Realmente El ahogamiento Ese es una putada, ¿eh? Esto por aquí Mantra es una putada, tío Bueno, lo podría haber jugado Para ganar más daño No sé por qué no lo hice Bueno No voy a entrar en mantra Lo puedo Ah, lo puedo retener Es verdad El pescado me hace 0 por 7 Qué buena Qué buena esta reliquia, ¿no? Vale, pues puedo tirar mantra Una faga de hostias No temer a nada Una faga de hostias Erupción vale la pena Vale, cuidado con el shocker Hemos reducido el droning Eso está muy bien Vale, pues Pum 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 Pum, pum ¿no? No me parece complicado este boss Bueno, si le reduces la fuerza Como estoy haciendo yo No es tan difícil Si le reduces la fuerza, ¿no? Vamos a descartar esto Descartamos el viscoso Y el defender Vale, el droning menos uno ¿Y qué me puedo poner en la mano? El adorar La tiramos mantra Y hacemos pleno Y aquí, pues una erupción Buenas, mis panitas Me gusta este boss Porque Es desafiante Pero no es tan difícil Eso me gusta Alfa Cuando robas esta carta Añadas dos milagros a tu mano Y agotas Esto es bastante bueno Deus Ex Machina Siempre me ha parecido Una carta increíblemente buena Deus Ex Machina Juicio también es bastante buena Te permite one chotear enemigos A coste uno Porque son cuarenta Si la mejoras Subida, ¿vale? Ni siquiera el daño Porque si le haces daño Con armadura y tal No Si el enemigo tiene cuarenta o menos Pum Lo fijas a cero Se muere O sea Juicio Alfa Y Deus Ex Machina Deus Ex Machina Como sea Es bastante buena Pero alfa Alfa es alfa, gente Alfa es alfa Ya no puedes esquivar recompensas Es que eso no me gusta, tío Lo de no poder esquivar recompensas Te lo juro que no me mola un pelo Eso tampoco me gusta Y el martillo de fusión El martillo de fusión no me gusta Porque tengo cartas que quiero mejorar ¿Vale? Por ejemplo Alfa la quiero mejorar Como mínimo alfa Me gustaría mejorarla Para tenerla innata Si tienes alfa innata Y la tienes en primer turno Ya está Es Dios No me gusta nada, eh Nada No tengo por qué llevarme nada tampoco, eh Son buenas reliquias, pero Hay que ir a por el comerciante Quitarnos maldiciones, eh Ahora mismo mi cabezo está pensando Si somos capaces de matar A la ballena Tengo serias dudas No os voy a engañar, eh Meditar y defender Lo he hecho al revés Tiene que ser defender y meditar Pero bueno, soy imbécil Ya lo sabéis No pasa nada 21 Erupción no es la pena, ¿no? Beta Vigilancia Omega ¿Le puedo quitar 20 a este turno? ¿De alguna forma? Vale Let's go Blunt Japs A5 daño dos veces Retén Las cartas adyacentes Este turno Las cartas adyacentes A esta What? Qué extraño esta carta Cuando cambias postura Ganas 4 bloques Está bastante bueno Esto me puede ayudar bastante Fortaleza mental Cambio bastante de postura De hecho Por ejemplo Ahora mismo estoy de pie Soy imbécil, lo sé Vale Esto Esto Quita Esto 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 por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Segundo ataque Lo hemos absorbido Esto por aquí Beta Bien Bien Omega Voy a jugarme esto Voy a jugarme esto Esto no vale la pena Viscoso Voy a quitar todo No te creo La madre del cordero Eso me pasa por haber Ah Que soy tontísimo Soy bastante imbécil Soy bastante retrasado Ya lo sé Pero bueno Puedo matar a uno Para que no me pegue A este Por ejemplo Y se queda Dos de vida Confirmamos Soy Idiota Esto no merece Mucho la pena No le voy a matar No le voy a matar Ay por Dios Que mal he jugado este combate Que mal lo he jugado Gente Lo he jugado fatal Pero fatal 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 De las máscaras Nada tío Nada habrá que luchar Contra un EF de Acto 1 Luchamos Somos valientes Somos fuertes El Jax Perder 3 de vida Habrá que ir por la izquierda Porque si vamos por la derecha Contra un Elite Tocho Vale Alfa Un punto de fuerza Menos Es que Vale Mirvana Refara de golpes A ver Cómo hacemos esto 5 por 2 Son 10 Vale Menos 12 de fuerza Qué buena es esta reliquia Me parece sumamente buena Por Dios Otra vez Soy bastante tonto Por no controlar La pila de robos Soy muy tonto Ya lo sé Es lo que tiene gente Bueno por recuperar Yax Eh perdón Omega Vale Recuperamos Omega Se ha quitado eso Vale pues Omega Defender Defender Milagro No hace falta Milagro defender Pero bueno Da igual Aceleramos la kill Con Omega ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué acaba? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Mira nunca usé esto Por cierto ¿Qué acaba de pasar? ¿Esa carta me mata? ¿Desde cuándo Esa carta me mata? ¿Y por qué esa carta Que acaba de pasar? ¿Perdón? Gente ¿Qué? 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 Un momento ¿Qué carta era? Era una que era Súper corta Que ponía grave Esta ¡Ah! ¡Muerte! ¿Desde cuándo Hay una maldición Que te mata? Esta carta se purga Y es removida De tu deck Al usarla Normal Si me muero No tenía ni puñetera idea Que esto me podía matar Creo que nunca había visto Esta carta ¿Eh? ¡Nunca había visto esto! Me acaba No sé Me acaba de dejar Con el culo roto Esto nunca me había pasado Nunca había visto Nunca había visto Esta carta Die What? Coño Cuántas maldiciones ¿No? Hay como demasiadas Maldiciones Hay demasiadas No sé gente Me acaba de deprimir Demasiado En fin Espero así Que os haya gustado El capítulo En la serie Hemos visto cositas nuevas Como la máscara slime Que está rotísima La reliquia esa Me ha encantado Y esa maldición Que te mata Tío O sea Hola ¿Por qué? Bueno Se me pasa a mí por no leer He dicho al principio Del episodio Voy a jugar despacio No leo No sé gente Sabe que cuando juego Blade Spire Pongo el piloto automático Y me olvido de todo Qué fumada Qué locura En fin Nos vemos chicos Hasta otra O sea No sé No sé No sé No sé